Ante todo, muy buenos días y el Intendente Serrano en este caso, gracias por estar. No, no, gracias a ustedes. Estamos acá en La Cautiva, reunidos los intendentes en la Municipalidad con José Luis Beltramone, que nos ha convocado y bueno, estamos un poco conversando, debatiendo esta necesidad de coordinar esfuerzos para que todo lo que tenga que ver con el hockey femenino se pueda desarrollar en nuestra zona, en nuestros pueblos, ya que en los últimos años ha habido como un interés que fue creciendo en desarrollar esta disciplina. ¿Cuántos habitantes tienen en Serrano ustedes? Aproximadamente 4.100. ¿Y jugadores de hockey? 28. No, está bien, un buen número. Sí, sí, alcanza para poder, ya te digo, ya salir a competir, o mejor dicho, salir a compartir con otros equipos así de la zona y a su vez, bueno, la competición también hace que los chicos se motiven para poder entrenar y todas esas cosas. Y la verdad que sí, nosotros en Serrano lo que hemos desarrollado en el Polideportivo Municipal son disciplinas alternativas al fútbol, porque generalmente en el pueblo se venían desarrollando los dos clubes que tenemos, fútbol, en todas las categorías, desde chiquitos de 10 años en adelante hasta la primera división que juega en la Liga Regional, los dos clubes tienen muchos chicos, pero bueno, es todo dirigido a los varones. Entonces, en el Polideportivo Municipal lo que se trató de hacer es crear disciplinas alternativas y así surgió el tenis, después surgió el hockey, el deporte adaptado con todas las personas jóvenes con discapacidades y últimamente el atletismo, incluye varones y mujeres. En el caso de hockey es exclusivamente femenino, pero en el caso de atletismo hay varones y mujeres, en el caso de tenis hay varones y mujeres, bueno, en el deporte adaptado también hay varones y mujeres. Pero bueno, es una alternativa al fútbol. Intendente, cuando se habla de costo, bueno, a ustedes los intendentes se les paran un poco los pelos, ¿no? Porque digo, todo cuesta y más de todo en estos tiempos, un viaje, esas cosas. Haría más, haría hacer hincapié, hacer gestiones a través de la provincia y la nación para que se aporte. Sabemos que todo el país va a pedir o por ahí les va alcanzando a los municipios y solventando esto. Porque digamos, solventar el tema del deporte está muy bueno, porque ayuda, salía el chico de la calle, un montón de cosas, ¿no? O sea, la práctica del deporte es virtuosa, diríamos. Una buena inversión, digamos. Claro, porque vos practicas deportes y entonces te cuidás, concentrás, no fumás, no tomás, bueno, si lo haces con responsabilidad. Generalmente, los deportes así, digamos, en clubes o en escuelitas municipales, que tienen que hacer en grupo y con un director técnico, aunque no sea profesional, pero es una persona responsable y que realmente tenga una gran vocación de conducir el grupo, generalmente transmite, además del aprendizaje del deporte en sí mismo, que quieras aprender, transmite también un montón de valores, que es compartir en grupo, la disciplina, la responsabilidad para ir a entrenar, el respeto con tus compañeros, porque, o sea, no podés, a lo mejor, no sé, echarte así al abandono y después hacer perder el equipo. Bueno, todas esas cosas van creando un montón de valores que son educativos, que no son explícitos, pero implícitamente se van incorporando, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy bueno desarrollar el espacio del deporte, digo, como contención para los niños, para los jóvenes y como un espacio, digamos, donde uno comparte, hace amigos, crea vínculos, respeta reglas, etcétera. Después, lo otro, lo económico es como una familia, digamos, o sea, ¿cómo es el municipio? El municipio es como una familia. La familia tiene plata, gasta. No tiene plata, se achica, ¿no es cierto? Y, bueno, cuando los fondos escasean, como en esta época, digamos, a veces la discusión es, bueno, qué cosas son más prioritarias, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué cosas se puede gastar y en qué cosas no se puede gastar, digamos? O se gasta menos. Pero es como una familia, digamos, ¿no? O sea, una familia a lo mejor piensa irse de vacación a tal lugar y dice, mira, la cosa viene mal, en vez de ir a tal lugar, vamos a otro lugar, que salga menos. O este año no salimos directamente. Y, bueno, el municipio pasa lo mismo. Hay años que vos a lo mejor, no sé, tenés la fiesta patronal y traés un gran conjunto de música y salió caro y la gente lo disfrutó todo. Y al otro año, bueno, hiciste una cosa más modesta. ¿Por qué? Y, bueno, porque no se podía. Entonces, en este sentido, esta reunión que hemos hecho hoy tiende un poco a tratar de lograr el objetivo reduciendo el costo y coordinando los esfuerzos. O sea, te doy un ejemplo. Nosotros tenemos la escuelita de tenis. Para competir en tenis tenés que ir a Villa María o a Río Cuarto. ¿Por qué? Porque no hay en la zona un circuito de competición en tenis. Entonces, o no tenés escuela de tenis o tenés que hacer un gran esfuerzo para poder competir. Porque si no hay competencia, el chico se cansa porque entrenar por entrenar no lo hace prácticamente nadie. O sea, generalmente uno participa para en algún momento lograr un objetivo. Que en el caso del deporte, a veces la competencia, ganar el premio mayor, diríamos. Entonces, en el tema del hockey que se ha desarrollado también en los últimos años, a partir del gran impulso que han dado las leonas en el hockey mundial. Entonces, ha ido transmitiendo y ha sido una opción para las chicas de poder desarrollar el hockey femenino. Lo que pasa es que, bueno, es un deporte que tiene su costo por los equipos, los palos, la indumentaria, lo que sea. Y después, cuesta crear el circuito de competición. Porque vos podés armar un equipo bárbaro, pero si no tienes dónde jugar y con quién jugar. Entonces, ¿dónde hay equipos? Bueno, en Río Cuarto, en Villa María, en Venado Tuerto, ¿me entendés? Bueno, no se puede viajar a todos esos lugares siempre. Entonces, si en todos nuestros pueblos hay pequeños grupos de chicos que participan y tienen ganas de competir, lo ideal es hacer el esfuerzo coordinado y armar un circuito de competición donde los chicos participan en el deporte, hacen su entrenamiento y una vez por mes, o como lo planifiquen, pueden participar en una competición que los motiva a seguir adelante y ganar un campeonato zonal, digamos. Intendente Serrano, gracias por la entrevista. Seguramente los vamos a juntar para charlar un poco de política también, es un año electoral este, pero es otro tema para charlarlo. Está bueno esto porque vemos la diversidad de intendentes, uno peronista todo radical, pero todo con el mismo fin, digamos. Trabajar por la juventud, por el deporte, que eso es lo más importante que tienen los pueblos. Creo que ese es el fin de la política y creo que debe ser el fin de cualquier persona que participe, no solamente en la actividad política partidaria, sino en la participación de las instituciones de cada pueblo, de cada comunidad, tratar de hacer algo por el pueblo, digamos, tratar de hacer algo por la gente, digamos. Entonces en ese sentido me parece que no debería, por lo menos en mi caso no sucede así, no debería haber ninguna dificultad de juntarse con nadie porque si las personas tienen buena intención de hacer algo positivo, debería encontrarnos siempre unidos en los objetivos comunes que traigan una mejora para nuestros pueblos. Muchas gracias. No, un saludo a todos los que están viendo el programa. Ah, sí, la cautiva en el caso. Ah, y bueno, sí, Le Valle, y bueno, que han hecho la extensión ahora también acá en la cautiva con la radio también, ¿no es cierto? Ah, solamente televisión. Televisión y radio. Televisión y radio. Así que bueno, felicitaciones porque bueno, también, viste, los tiempos son difíciles pero no se deja de crecer. Vale, sí, sí. Nosotros tenemos un dicho que dice, sin prisa pero sin pausa. Así que bueno, un saludo a todos. Bueno, especialmente la gente de Le Valle también que tengo muchos parientes ahí.